7, 8, no duermas aún, 9, 10, nunca lo dirás, 1, 2, ya viene por ti, 3, 4, cierra la puerta, 5, 6, mira el crucifijo, 7, 8, no duermas aún, 9, 10, nunca dormirás, 1, 2, ya viene por ti, hola, ¿cuál es tu nombre? Kristen, ¿cuál es el tuyo? ¿Qué es este lugar? Ya tengo que irme, espera pequeña, no entres, niña, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué pasa? Aquí es a donde nos trae Vámonos de aquí 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 Vámonos de aquí